Yo lo que soy partidario siempre es que haya la posibilidad de un acuerdo entre la comunidad internacional y sobre todo entre ambas naciones para que haya una realidad de dos estados en el mismo territorio. Eso es lo que tenemos que trabajar. Creo que se ha hecho esfuerzo y creo que, en definitiva, lo que no se va a hacer es un uso político en ningún campo de este asunto. A mí me da la sensación, más allá de la buena voluntad que pueda tener cualquier gobierno en esa declaración, a mí me da la sensación, por el tiempo, por la situación en la que estamos viviendo, un tiempo electoral ahora mismo en España, me parece que hay otra motivación añadida más allá de la buena voluntad de la declaración del pueblo palestino. Yo creo que también hay una motivación clarísimamente electoral porque lo estamos haciendo, esa declaración se va a producir precisamente en tiempo electoral, en campaña de estas elecciones europeas.